Y cayó de otra galaxia, un niño de mente clara, cuya única obsesión, el cuidado del amor y perdido en la maleza de humana naturaleza. Entre odios y rencores, va por nuestros corredores. Príncipe de las alturas, puedes despejar mis dudas. En tus ojos veo mi rostro extraviado como un locor. Música Una zorra domestica, y a su rosa le platica, pero el hombre no comprende la simpleza de su mente. Me dejé domesticar, fui la zorra y el rosal. Y cuando por fin partiste, un dibujo me volviste. Música La serpiente fue tu viaje, y sin cuerpo tu pasaje. Música Mas yo nunca comprendí, porque adulto me volví. Música Música Príncipe de las alturas, Música Puedes despejar mis dudas, Música Música Y cayó de otra galaxia, Música El amor Música 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 Música